¿Qué es la carne seca? ¿Qué es la carne seca? ¿Qué es la carne seca? Que estoy en el chile, es bien rico Porque pica Pero a muchos no les gusta Y a ver qué sale ¿Qué? Ahí quedó el caldillo De carne seca Pues ya me dije que está bien Bueno, ya me lo voy a comer Bueno, ¿ok?